Estas mujeres tienen mucho interés en aprender la lengua, en poder comunicarse, porque es el paso previo para poder integrarse y participar como vecinas en el barrio y sentir este territorio, su propio territorio. De dos años para aquí se nos han incrementado los pisos turísticos de una manera alarmante. Si quieren ganar confianza, hagan pequeñas cosas, hagan cosas que los vecinos podamos disfrutar ya. A ver si nos puede dar permiso para... Podemos dar clases árabe en los colegios españoles cuando terminen las clases. Em dic Carme y comparteixo casa meva amb viatgers. Los problemas siempre son los mismos. El incivismo, el consumo de drogas, el consumo de bebidas alcohólicas, la bruticia... Estem ya una miqueta cansados en este sentido que parece que nunca la solución mágica no llega. Desde salud del ayuntamiento se está haciendo un plan específico para el tema de drogadicción, o sea que se está haciendo una intervención especial de prevención. Soy afectada por culpa de los pisos turísticos, que, bueno, piden los permisos en el ayuntamiento, pero es que no esperan las licencias. Porque esto enfrenta vecinos contra vecinos. Hemos llevado muchos años aquí a Cataluña y que, por desgracia, los nuestros hijos están perdiendo sus cerrellas. Muchos vecinos que nos están contactando es decirles que hay esta web y hay este teléfono. Y luego lo que se va a hacer, evidentemente, es una intervención con todas las garantías desde el punto de vista de la legalidad. Ciutat Bella es un barrio muy intenso, el Raval es uno de los barrios más densos donde vive más población de la ciudad. Y a mí me consta que se trabaja siete días a la semana y de día incluso de noche.